¿Qué pasa chicos? Bienvenidos de nuevo al canal. Y en este video rápido y corto, voy a estar mostrando cómo se puede eliminar una imagen de un puesto de carrusel en Instagram. El proceso es muy directo y sencillo, así que vamos a ir directamente a ello. Así que es posible que desee actualizar su aplicación Instagram a la última versión antes de intentar esto. Así que ve a Google Play Store, Apple App Store y busca Instagram. Y como puedes ver, tengo una actualización disponible para Instagram. Es posible que desee actualizar su aplicación en primer lugar para probar esto. Luego abre Instagram. Y una vez que estés en la página de inicio, toca en tu perfil para ir a tu perfil, donde quieres encontrar la publicación del carrusel. En mi caso, subí una antes para poder mostrártela. Así que cuando tocas en el post del carrusel, como puedes ver, hay tres imágenes dentro de este post del carrusel. Ahora todo lo que necesitas hacer es tocar en estos tres puntos verticales de allí. Ahora lo que no quieres hacer es simplemente eliminar o tocar en eliminar. No toques en eliminar, sino más bien toca en editar. Justo ahí. Así que voy a tocar en editar. Ahora, como se puede ver, esto es solo va a cargar. Y puedes ver en la esquina superior izquierda un pequeño icono de papelera que se encuentra en la esquina superior izquierda. Así que puedes deslizarte y seleccionar la imagen que deseas eliminar. Digamos que quiero eliminar esta del carrusel, así que voy a tocar en editar. Ahora he borrado durante 30 días, así que voy a tocar en eliminar. Y como se puede ver, ahora solo tengo dos imágenes dentro de ese puesto carrusel. Así que toca en la marca de la esquina superior derecha. Tus modificaciones no se han guardado. Por favor, inténtalo de nuevo. Vale, estoy teniendo algunos problemas de conectividad en mi Instagram. Pero normalmente funcionaría. Solo tenemos que pulsar sobre la marca de verificación. Y a continuación, el mensaje será editado con solo los que usted quería en el puesto de carrusel.